Las tropas de Egipto van por ti, es lo que parece decir uno de los personajes más relevantes entre las milicias sionistas. Hablamos del teniente coronel retirado de las fuerzas de defensa de Israel, Eli Dekel, quien ha hecho saber a Netanyahu el grave lío en el que ya está metido. ¿Es en el Sinaí donde se dibuja la caída del sanguinario líder del gobierno israelí? ¿Qué es lo que tiene entre manos Egipto mientras los abusos en la franja de siguen siendo el pan de cada día? ¿Escuchará Netanyahu las terribles advertencias de Dekel? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las sombras de la historia, la península del Sinaí se erige una vez más como el escenario de un drama antiguo. Un alto oficial retirado de las fuerzas de defensa de Israel, consciente de estas voces, alza la voz sobre el movimiento del ejército egipcio en esa tierra de leyendas y enfrentamientos, un tablero donde cada movimiento puede encender las llamas de un medio oriente ya de por sí ardiente. El teniente coronel Eli Dekel, con un pie en el arte de la guerra y otro en el conocimiento profundo de los sistemas árabes, traza líneas sobre un mapa cargado de presagios. Su informe destila una preocupación aguda, la creciente presencia militar de Egipto en el Sinaí, una jugada que se lee como un desafío silencioso a la estabilidad de Israel. Desde el albor del nuevo milenio y con mayor ímpetu tras el cambio de guardia en 2008, Egipto ha venido tejiendo una red de infraestructura militar bajo el vasto cielo del Sinaí. Dekel pinta un cuadro de esta expansión, una estrategia largamente calculada por el Cairo, que ha estado sembrando semillas de poder en una tierra que políticamente le pertenece, pero que estratégicamente resuena más allá de sus fronteras. El curso de la historia, con sus giros inesperados, aceleró esta expansión en 2013, siguiendo las turbulencias que sacudieron el orden regional. El Sinaí se convirtió no solo en un terreno para la fortificación, sino también en el escenario de una carrera armamentista que Dekel ve como un camino hacia la redundancia. La búsqueda de armamento avanzado, en su visión, no asesinó remarcar la urgencia de una estrategia desbalanceada. Este camino, trazado por las ambiciones militares de Egipto, Dekel advierte, ha elevado a su ejército a una posición de temible poder, colocándolo en el panteón de los más poderosos del mundo, mientras relega a Israel a un escaño más modesto. Esta observación no solo es una medición de fuerzas, es un recordatorio de la confianza quizás excesiva, de Israel en la superioridad de su escudo protector. Pero bajo la superficie de esta confianza se agita un mar de tensiones crecientes. Dekel desvela una realidad incómoda. Las corrientes subterráneas de una paz fría que se expande entre Israel y Egipto, una cooperación de seguridad envuelta ahora en un manto de silencio obligado, un tabú que se impone sobre una alianza frágil. Con una mirada crítica hacia quienes rigen los destinos de Israel, Dekel acusa una percepción distorsionada de la realidad. Tratar a Egipto como amigo en lugar de reconocerlo como una amenaza latente, en su opinión, es un error de cálculo grave. Este es un llamado a redirigir el curso, a preparar el arsenal no solo para batallas presentes, sino para las sombras que acechan en el horizonte. Este vaticinio se entrelaza con el recuerdo de una guerra pasada, la de octubre de 1973, un fantasma que camina entre las líneas de su advertencia. El oficial retirado invoca la memoria de un fallo catastrófico en la inteligencia israelí, un golpe que resonó a través del tiempo y que hoy, sugiere, podría estar gestándose de nuevo ante ojos que quizás no quieren ver la tormenta que se aproxima. Egipto se erige como un gigante en sombras al borde del horizonte de Israel, un espectro de conflicto futuro que no puede ser ignorado, insiste Dekel con una voz cargada de urgencia. En sus palabras, el fantasma de una guerra inminente con el Cairo merodea, tejiendo una red de preocupaciones que cuestiona la preparación de Israel ante tal eventualidad. Para él, ignorar estos presagios es cruzar la delgada línea hacia la negligencia, una apuesta peligrosa en el ajedrez de la geopolítica. La península del Sinaí, ese puente entre continentes, resuena con los ecos de batallas pasadas y preguntas sin respuesta. ¿A quién pertenece? Se preguntan las almas que han visto su arena teñida de sangre. La guerra del Sinaí de 1956 se revela como un capítulo donde Israel, aliado con potencias occidentales, intentó reclamar este terreno como suyo, solo para encontrarse con el férreo espíritu de resistencia egipcio. Aquel intento de anexión se topó con un muro de valor local, transformando cada ciudad del Sinaí en un bastión de desafío. La población, arraigada a su tierra, se alzó en una ola de resistencia que frenó el avance de los ocupantes, tejiendo una narrativa de persistencia y tenacidad en el corazón de la península. El tejido de la historia registra el vaivén de la península entre manos egipcias e israelíes, una danza de poder y política que culmina, por ahora, en una victoria política para Egipto. Sin embargo, las sombras del control israelí se extienden más allá de 1967, dejando una huella que aún persiste en el tiempo y la memoria. Taimur Huidar, con la vista fija en el horizonte, habla de un gran Israel, una visión que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates, una obsesión que va de la mano con la estrategia de fragmentar a los estados árabes. Este concepto, enraizado en la psiqui de Tel Aviv, se revela como el telón de fondo de sus acciones y aspiraciones. Huidar dibuja un retrato de Israel marcado por la cautela, un país que, dada su demografía, siente profundamente el peso de cada pérdida. Esta realidad moldea su estrategia militar, inclinándose hacia operaciones rápidas y precisas, un reflejo de su necesidad de minimizar el costo humano de sus confrontaciones. En la Palestina ocupada, se despliega la estrategia Dajía, un enfoque brutal que busca aplastar al enemigo bajo el peso del poder aéreo, una táctica de tierra quemada que deja escombros donde antes había vida. Esta estrategia, nombrada por un barrio de Beirut, se convierte en símbolo de un intento por doblegar la resistencia a través de la devastación. El recuerdo de Dajía, reducido a escombros en la guerra de Líbano de 2006, es un testimonio del límite de la fuerza. A pesar del diluvio de fuego, la resistencia brota entre las ruinas, un recordatorio de que el espíritu humano se alza, a menudo más fuerte que las columnas de humo y polvo. En las sombras de la estrategia y el conflicto, emerge la figura del general israelí Gadi Eysenkot, el arquitecto de la doctrina Dajía. Fue él quien, en 2008, delineó un futuro donde las lecciones, aprendidas en Dajía en 2006, serían un presagio para cualquier adversario que osara desafiar a Israel. Con palabras que resonaban como un eco a través del tiempo, prometió un despliegue de fuerza implacable, donde los centros urbanos se transformarían en campos de batalla, objetivos militares en la mira de una potencia desmedida. Esta doctrina de fuerza desproporcionada se tradujo en una realidad de destrucción y desolación, especialmente palpable en la Palestina ocupada. A pesar de su devastador alcance, esta estrategia no ha conseguido los objetivos militares que Israel había anticipado. Por el contrario, ha asumido al Estado en una crisis profunda, marcando un punto de inflexión en su historia, un laberinto del cual la salida se vislumbra completa y llena de incertidumbres. Desde la arena internacional, voces como la de Alberto García Watson resuenan señalando que la espiral de pérdidas políticas, militares y morales conducirá a Israel más temprano que tarde a aceptar la propuesta de alto al fuego de Hamas. Este análisis descubre la insostenibilidad de la situación actual para el Estado ocupante, un escenario agobiado por la presión y el asedio, no solo militar, sino también económico. La economía, esa otra batalla que se libra en el frente interno, se tambalea bajo el peso de una crisis que amenaza con estrangular la vida cotidiana de Israel. La escasez de insumos básicos, exacerbada por bloqueos y el conflicto prolongado, pinta un cuadro sombrío para un país en la encrucijada de sus propias acciones y las repercusiones globales. En este escenario de incertidumbre, Benjamin Netanyahu emerge, reiterando su compromiso de no ceder ante las presiones, marcando líneas rojas que su gobierno se rehúsa a cruzar. Esta postura, firme en la superficie, contrasta con las realidades del conflicto y las demandas de la comunidad internacional, tejiendo una compleja red de dilemas y decisiones para el liderazgo israelí. García Watson, con una mirada crítica hacia la retórica de Netanyahu, desvela las contradicciones y desafíos que enfrenta Israel. Las palabras del primer ministro que en un momento buscaron la tregua, ahora se tornan en desafíos lanzados desde la seguridad de su posición política, un juego de poder y percepción donde el futuro de Israel y su relación con los vecinos y opositores penden de un hilo. Este entramado de declaraciones, estrategias y crisis desemboca en preguntas que resuenan con un eco profundo. ¿Qué futuro aguarda al Estado ocupante? ¿Será Egipto, con su creciente poder y posición estratégica, quien incline la balanza en este complejo tablero de Oriente Medio? La especulación sobre el papel de Egipto, ya sea como un aliado de los frentes que apoyan la causa palestina o actuando de manera independiente, plantea escenarios futuros cargados de incertidumbre y posibilidades. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.